Para atender las necesidades prioritarias en las comunidades de Atoyac de Álvarez, el alcalde Dibeto Tavares Cisneros recibió este viernes en audiencia en las oficinas de la presidencia a un grupo de comisarios municipales y comisariados ejidales de las diferentes rutas serranas a quienes refrendó el apoyo de su gobierno para instrumentar acciones que beneficien a los habitantes de estos lugares. A la reunión asistieron los comisarios municipales del ranchito Francisco Nava Catalán, el paraíso Noé Medina Catalán, el achotal Eloy Reyes Sebastián, Río del Bálsamo, Carlos Ciprés Caballero, el camarón Óscar Varento de los Santos, el consejo de vigilancia del ejido de San Juan de las Flores, Elzo Zamora, los comisariados ejidales del camarón Rosalío Fierro y Salvador Lesma de Agua Fría. En el encuentro las autoridades auxiliares reconocieron la disposición de diálogo del presidente municipal porque siempre ha mostrado interés para entablar estas mesas de trabajo para darle la atención personalizada. En un diálogo franco y abierto el presidente municipal destacó la confianza que han mostrado hacia su gobierno y escuchó con atención cada una de las demandas presentadas por los representantes comunitarios que giraron principalmente en torno al mejoramiento y construcción de espacios deportivos, aulas educativas, rehabilitación de espacios religiosos, rehabilitación de caminos, alumbrado público, entre otras, a las cuales dio respuesta concreta de su gobierno. Asimismo reiteró que en estos once meses que restan de su gobierno se verán los logros de sus gestiones con las obras de infraestructura que están requiriendo en sus pueblos y agregó que seguirán trabajando para que a la mayor brevedad puedan recibir los beneficios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.